Este ya se quedo dormido otra vez ¿Cómo le hacen para quedarse dormido así? Yo no sé, pero hay que despertarlo Métale una cachetada a ver si se despierta ¡Épsilon, despiértate! ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo que qué pasó? ¿No estás viendo el cielo? ¿Qué, qué tiene higo? ¿De veras? ¿Cómo que qué? ¡Míralo bien! ¡Ay, mira qué bonito! Está todo moradito y todo loco ¿Qué es esto? ¿Estamos festejando? ¿Estamos de fiesta o algo por el estilo? ¿O qué sucede? ¿No ves lo que hay atrás de ti? No, ¿qué hay o qué? Pues volteas la nave de Freezer ¡Ay, Santa Virgen de la papaya! ¿Qué es eso? ¿Pero cómo ocurrió esto? ¿A qué hora pasó? Ya lleva una hora allí, Épsilon ¿De verdad? Retumbó toda la tierra ¿En serio? Sí, de verdad Ni cuenta me di Yo estaba aquí dormidito y todo bien a gusto ¿En serio? Ok, ok, no pasó nada No se preocupen Aquí está Épsilon Garnacha para detenerlo No, 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 tú no ¿Pero por qué no? Porque a ti no te toca hacer eso Ay, no puede No, tú sabes ¿Pero por qué? Yo también tengo derecho a... Tú sabes que tu contrato dice que tú solo tienes que hacer misiones Eso déjaselo al otro Épsilon Sí, ok, está bien, ya, ya, cállense, ya Voy a cumplir con mi contrato ya Nunca seré tan bueno como Épsilon Nada más porque me discriminan por ser gordito Por mi sobrepeso, ¿verdad? Seguramente eso No, no digan que no, casi estoy seguro Pero van a ver, les voy a meter una demanda Cállate Freezer Tú no tienes derecho a hablar Muy bien, entonces Vamos a comenzar con el episodio de hoy Y lo comienzo de la siguiente manera Hola, ¿cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio De Dragon Ball Zero vs 2 Continuando en el punto donde lo dejamos En el episodio anterior Estamos ya Al final de la historia, me parece Sí, desde el capítulo Mira, qué cambio de música, ¿no? Qué cambio de música Allá en Conton City todo suena bien dramático Todo triste Y aquí una música bien feliz Y bien alegre Muy bien, estamos básicamente en el final de la historia Aquí está el viejito esperándome Llevo un buen rato aquí esperándome para darme la misión Pero me quedé dormido La verdad, estaba cansado No tengo pretexto para eso Pero bueno, ahora sí, vamos a Uy, dice que me recomiendan Nivel 58 Para hacer esta misión Y solamente cuento con nivel 57 Válgame A ver, entonces Tendré que ir a hacer algunas misiones, ¿no? Algunas misiones secundarias Para subir de nivel Y regresamos A ver qué Gracias por entrenarme, tío Broly Era justo lo que yo necesitaba Yo te apoyo, ¿eh? No me gustó que no te hayan metido a Dragon Ball Super Y que en tu lugar hayan puesto a una mujer con exceso de esteroides Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí nos vemos, tío Gracias por el entrenamiento Ahora sí, vamos a regresar A las misiones Tengo el nivel 58 O sea Tengo el nivel justo Eso significa que no va a estar fácil Y no quiero que esté fácil Si tengo que usar cápsulas de recuperación Las voy a utilizar Pero significa que tengo el nivel justo Para hacer la misión final Si es esta la misión final, ¿no? Creo que sí Ya es la última Así que a ver qué tal nos va Que si mal no recuerdo Que si mal no recuerdo No, olvídenlo Iba a decir que con la raza de Freezer La hice en nivel 40 y tantos Pero no, ahorita que me acuerdo Me la pasé entrenando bastante Con el primo Freezer Así que bueno Esa es la cosa ¿Cómo va la investigación, Suprema Kayosama? No me molestes, chamaco Este Que me metes presión Me metes presión Y me desconcentras Año 850 Oh, entonces así está la cosa, ¿no? 150 años después O 100 años después Trunks Le pide a Shenlong Que aparezca el legendario Epsilon El guerrero ancestral Pero llega Toua Y explota a Shenlong Y explota a Shenlong de un golpe No sé cómo tiene la capacidad De hacer eso Shenlong que es un dios ¿De verdad es tan poderosa Toua como para asesinar a Shenlong? Es nuestra historia Algo le pasó No sé qué chucha dio Todo se está desmoronando Pues sí, si yo nunca existí Bueno, si el legendario Epsilon nunca existió Entonces no hay ni una sola oportunidad Ni la más mínima Por el poder de Grayskull Digo, por el poder de Shenlong Restaurar la historia Derrotar a Toua Tengo que evitar que Toua Mate a Shenlong Para que así el legendario Epsilon Al que le tocan los trabajos chidos Porque a mí no me dan trabajos chidos Si llega Freezer A invadir Conton City Adivinen a quién le dan el trabajo Sí, claro Al primo Digo Al tío Epsilon Es a quien le dan esa chamba A mí no A mí no A mí me discrimina A mí me discrimina No sé por qué Será por mi sobrepeso posiblemente Tal vez sí Sea por eso Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿La alcanzaré a lanzar? ¿La alcanzaré a lanzar? ¿La alcanzaré a lanzar? No, no alcancé No, no alcancé Híjole Y Toua alcanzó a A meterme un buen fregadazo No sé para qué hice eso Mejor se hubieran lanzado Tal vez el Kamehameha oscuro Hubiera sido mejor, eh Tal vez Esa técnica hubiera sido mejor En este caso ¿Qué? Oh, me agarró ¿Qué te pasa Toua? Ah, me agarró y me No sé Me agarró y algo me hizo Y me bajó un chisquete de vida O sea, no es como que Me haya bajado la gran cosa Pero bueno Está bien Toua Te lo perdono Te lo perdono nada más Porque Porque eres tú, ¿no? Digo Digo, no es que me gusten Las mujeres de tu tipo Ni nada Nada, no me lo malinterpretes Pero eres tú Así que Te voy a perdonar Solamente por esta ocasión Porque soy muy buena persona Uy, no Tu salseo No me lo vas a lanzar, eh No creas que vas a poderme Aplicar tu salseo En esta ocasión Toua Se Kamehameha Como me encanta Como me encanta Mi Kamehame Mi Kamehame Ey, Toua, Toua, Toua Bien, bien Ya, está a punto de morirse Simplemente la mandamos a volar Oh, que la chistosa Ya te vas a poner violenta, Toua Me deseas, ¿no? Me deseas Eso es lo que sucede Ya, ya, ya Estoy entendiendo Qué es lo que pasa aquí Lo que pasa aquí Es que Toua me desea Y no lo puedo ocultar No puedes No puedes ocultarlo, Toua Por más que lo intentes No se puede ocultar algo así Uy, ni siquiera La tiene a los méridos rachos Ni siquiera se los atiné a Toua Qué tristeza Tan triste Listo Muere, Toua Adiós Hasta nunca Oh, se hizo inmortal Por un momento Pégame, pero no me odies Digo, pégame, pero no me dejes El Trunk no entendió Ni más de lo que ocurrió ahí Él simplemente dijo Ah, caray Apareció una muchacha Buenota Con un bastón Y de pronto Apareció un gordito Que salvó el día ¿Qué pasó ahí? No lo entiendo No, no comprendo Es que Trunks no lo entiende Así que como acabo de subir Un nivel extra Vamos a asignarnos Los atributos Y continuamos Ahora sí Misión cumplida Señores En el último momento Subí un nivel Así que Me va a servir Más adelante Cállate La máscara de barda No La máscara de barda Creo que sí La de barda Que era una trampa Para que ella pudiera Teletransportarse Hacia Con Tom City Wow Dame el huevo De Kentokitoki Mona Hay hija de la mañana Ok Lo que acaba de suceder Es que Towa Se robó el huevo El huevo De Kentokitoki Utilizando el poder Del huevo Resucitó A A Bueno No lo resucitó Sino que lo sacó Del inframundo A Mira No sé si se puede llamar A eso que lo resucitó Pero bueno Lo hizo aparecer otra vez ¿No? Llega Epsilon Al rescate Me bloquea ese ataque Para que yo no muera Pero desgraciadamente A él sí lo Borran de la historia No Le fue mal Recibió todo el choque Digo No sé por qué Se supone que Epsilon Debería aguantar Más que eso Pero al parecer Nada más con ese ataque Ya Se lo torcieron Así que Yo voy a tener que hacer algo Al respecto ¿Qué pasó Epsilon? Eres nivel 99 ¿No se supone Que eres nivel 99? Yo apenas soy nivel 59 Y aguanto eso Y más todavía Kentokitoki Vamos a salvar El huevo De Kentokitoki Dame el huevo De Kentokitoki Dámelo Dámelo Mira Combate final Rectificar la historia Derrota Mira El huevo De Kentokitoki Tokitoki 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 Vas a convertir la canción En un rap ¿No? El huevo de Kentokitoki Porque me gusta el Kentoki Sino como Kentoki Me pongo Me pongo de mal humor ¡Ey! ¡Ey! Mira 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 Ay Me van a tocar Los tres guamazos A mí ¿De veras? ¿De veras? No Ya te estás pasando De listo Mira 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 Que no me hagas enojar Mira Porque no estoy de un gol Para nada Ya se me antojó El Kentoki Y si no como un Kentoki Ahorita mismo Me vas a hacer enojar Caray 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 A ver Relájate Relájate Mira En primer lugar Tú no tienes ningún derecho De estarme golpeando De esa manera No sé si lo entiendas No sé si tu cerebrito De robot Lo alcance a comprender Okila 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 Este mono Siento que tiene un defecto Que cuando aparecen Detrás de ti Trato de hacer algo Que siempre hago Con mi mono No sé si se han dado cuenta Que con el Con el de la raza de Freezer Si puedo Y puedo bloquear Los ataques muy fácil Pero este es muy lento Para subirse Tiene que ver Con su rapidez Eso Eso Tiene sentido Que tenga que ver Con la rapidez Del personaje El hecho de que Con este No me pueda cubrir Rápido Porque el de la raza De Freezer Si te le transportan Detrás de ti Te puedes cubrir fácil O sea Eres rápido Eres rápido Y como que esta raza Es un poco más lenta Y por eso le cuesta trabajo Hacer ese tipo de cosas ¿No? Mira Ahora si lo pude hacer Ah mira No me baja vida No me baja Soy inmortal Por fin Me toca usar Hacks a mi Ahora yo soy el de los hacks ¿No? Ahora Pégame mono Me vale un cacahuate No me bajas nada Y estoy recargando Mi resistencia Al mismo tiempo Eso Pero creo que ya Creo que ya no Va a llegar un momento En el que si me va a bajar vida Así que Mejor Mejor no provocar Mira mira Vamos a tratar de entretenerlo En lo que Towa Está diciendo Para los que no estén leyendo En este preciso instante A Towa ya le dio miedo Porque resulta que Mira se está saliendo de control Se salió de control Y dice que él va a conquistar El universo Y la pregada O sea Ya ni siquiera le está haciendo caso A Towa ¿No? Ese es el asunto Y ahora Dice que me va a dar una mano Para derrotar a Mira Siendo que yo ya lo derroté Ya le metí el último golpe El último punch El último punch Para que se muera Pero ahora se está enocando Ahora es más poderoso que nunca Pero ahora tengo a Towa De mi lado Que me va a ayudar Según ella dice Según ella dice Que me va a ayudar No estoy seguro De eso La verdad No tengo confianza en ella De que me vaya a ayudar del todo Pero Bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Eso ¡Oh! Se me alcanzó a dar ¡Qué desgracia! Pero según yo me teletransporté ¿Qué pasó? Vamos ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Lo agarramos Lo mando a volar por allá No es un ataque Así que tú digas Que bruto Le estoy bajando una cantidad de vida Exorbitante Pero a mí lo que me desespera Es que este mono no se cubra rápido Eso es lo único Que me desespera De este mono Que no se alcance a cubrir rápido Si se pudiera cubrir rápido Otra cosa sería ¡Oh! Bien Bien, bien Por lo menos Se movió rápido en ese momento Aparte es tan lento para pegar Que se me ¡Se me va de la vista! ¡Se me va de la vista el mira! Bien, bien Bien hecho Togo Hasta que sirves para algo Hasta que sirves para algo Pégale, pégale En lo que yo lo entretengo ¡Sirve de algo mujer! ¡Caray! ¡Haz algo! ¡Por el bienestar del universo! ¡Por el bienestar del universo! Digo, sé que eso a ti no te interesa Bien, bien esquivado eso ¡Oh! ¡Oh! No me bajó nada ese ataque Pensé que bajaría mucho más Oh, me dio Un panzazo asesino Pensé que le había alcanzado a dar Vamos a darle una patada a Kawasaki ¿No? ¡Patada Kawasaki! ¡Patada Kawasaki! No le di, de veras ¡Patada Kawasaki! ¡Va! ¡Que no te muevas, mono! ¡Patada! Ahí está, por fin ¡Patada Kawasaki! ¡Patada Kawasaki! ¡Patada! Con la pura patada que a Kawasaki Tiene el mira ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Se puso loco otra vez Vamos, vamos Bien, ya con esto Lo pesco Lo zangoloteo un poquito Y lo mando a volar ¡Listo! ¡Se acabó Towa! ¡Te salvé! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Soy tu héroe! Ahí está El último punch Ahora sí ¿Destruyó su limitado? ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Oh! Hasta yo me saqué de onda con eso No lo hagas No lo hagas, mira No lo hagas, mira Necesito el huevo de Kentucky Toki Toki No, mira No No, mira No lo hagas El huevo de Kentucky No No, por favor El huevo No Todo menos el huevo Ok Las cosas están por ponerse Muy calientes en este lugar Muy pero que muy calientes Y yo apenas tengo el nivel justo para pelear con Número uno Apenas tengo mi nivel justo para pelear contra este mono Y número dos No me acomodo bien peleando con este personaje No contra monos tan fuertes Si fuera mi personaje O incluso el Saiyajin Ellos sí Van comido Pero con este mono Yo no me confiaría tanto, eh No me puedo confiar tanto en este caso ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero alguien ha llegado al rescate! ¡Oh, oh! ¡Gokú, eres mi héroe! No sabes cuánto te quiero, Goku Eres mi héroe No puedo creerlo que haya llegado Goku en el último momento Para echarme la mano De hecho, sí puedo creerlo Porque esta historia ya la he pasado tres veces Así que Obviamente, ya lo sabía Así que vamos a darle Vamos a darle, Goku, ayúdame Distráelo Distráelo Y yo me encargo De partírsela de forma ancestral ¡Bien! ¡Oh! Ahora sí estoy listo para esta batalla, Goku Tú, tú Si me haces favor Si me hicieras el grandísimo favor De bajarle la mayor cantidad de vida posible Por favor, Goku ¡Por favor! ¿Qué hice? Me destransformé ¡No puedo creerlo! ¿Por qué hice eso? No entiendo por qué hice eso Pero bueno Este mono Está algo lento O sea, no se ve que tenga muchas ganas de pelear ¡Vamos a darle así! ¡Eso, Goku! ¡Entreténlo justo acá! ¡Ay! Me lo moviste, Goku ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Goku? Antes eras chévere ¡Uy! ¡Uy! Ay, sí me dio con sus cosas esas, desgraciadas Esas son las que De las que tengo que cuidarme ¡Ay, Goku! ¿Qué pasó? No me estés troleando Yo estoy tratando de dejarle la mayor cantidad de vida posible Y tú me troleas ¿Qué pasó? Creo que sí voy a tener que sacar la cápsula Al fin de cuentas Vamos a empezar con una cápsula P Porque sus reguiletes Esos sí me bajaron una buena cantidad Entonces Para prevenir Porque si me da otro Si me ataca Si me atina un ataque Mira, es capaz de que me mata De un solo golpe Con el nivel que tengo ahorita Si me da uno de sus ataques definitivos Es capaz de matarme de un solo golpe Es más, hasta con un combo De hecho, hasta con un combo Me podría asesinar ¡Ay! Ahí me salvé de esos reguiletes ¡Oh! Otra vez lo va a hacer No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Señor, mira ¡Bien! Me salvé ¿Tú crees que tienes todo el power? Pero no es cierto Mira No lo tienes No lo tienes para nada No estás ni cerca de tenerlo Oh, no puedo creerlo ¿Otra vez? Que me alcance la resistencia Que me alcance la resistencia Sí me alcanzó Bien, bien Estoy bien, estoy bien ¿Otra vez? No puedo creerlo Esta vez sí me va a dar, eh Esta vez sí me va a dar ¡No! ¡No me dio! Bien, me estoy salvando No sé ni cómo Pero me estoy salvando Goku, encárgate de él Encárgate de él Yo voy a cargar un poquito mi ki Para ver si le puedo atinar Un ataque de estos chidos Y diezmarle la vida Lo más que se pueda ¡Ay! No puedo creer que haya aparecido aquí De veras Bueno, le daré con esto Y así le bajo una buena cantidad Creo ¿Me oyes, Goku? ¿Sás de aquí? Con la transición instantánea Oh ¿Qué pasó? O sea Ya Goku me va a abandonar En este punto ¿De veras? Ya me vas a abandonar, Goku Nada más porque el viejito Te lo dijo Bien Goku, encárgate 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 tú No, no, no No lo hagas otra vez Mira, no ¿Por qué este desgraciado Siempre saca son relletes? Se me acaba la resistencia ¿Eh? ¿Se me va a acabar la resistencia? Y si se me acaba estoy ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Bien hecho, Goku! Tú sí sabes Eso de romperle la resistencia Es lo mejor que pudiste haber hecho ¡Bien! Aquí Bien Eso es Ahora sí Le logro romper otra vez la resistencia No, no lo logré Quería Pero no lo logré Oh, algo va a ser Algo muy malo va a ser ¿Qué pasó? ¡Se trabó esto! No me puedo recuperar No me pude recuperar ¿Qué pasó? De pronto se trabó De pronto ¿Otra vez? No puedo creerlo ¿De veras? A ver, aquí Me escapo, me escapo Oh, mira Bueno Solo me alcanzó a dar uno, dos Así que no hay mucho problema con eso Y ya nada más le quedan las últimas dos barras de vida Si no me equivoco Y se va a morir, eh Las últimas dos barras de vida Y este Miratowa Ya queda Terminado para siempre Oh, 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 oh ¿Te gusta el rachito? Me lo enseñó el Epsilon legendario, eh Me lo enseñó el legendario Epsilon Y a su vez Él se lo enseñó a su primo Pero bueno Son cosas que se heredan de familia Son cosas que se heredan de familia Ey Deja Goku en paz, eh Oh, ya Va a empezar con sus cosas esas De que seas invencible ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, señor? Oh, ese ataque rompedor Me gusta ese ataque rompedor, eh Igual me gustaría Eh, conseguirlo Porque me gusta Siempre que veo que lo utilizan Me gusta ese ataque Entonces Oh, no puedo creerlo ¡Otra vez! No te cansas de tus reguiletes, eh No te cansas, ¿no? ¡Oh! Y nada más la cantidad de vida Que me baja de un solo combo De un solo combo Bien, vamos a esquivar Vamos a esquivar Vamos a esquivar Que no me atiene ni uno, ni uno Bien Eso es Allá voy Allá voy ¡No! ¡Me los da todos! ¡Me los da todos! Bien, ahora sí ¡Eres mío! ¡Eres mío, chango! Me va a dar, me va a dar Me dio ¿Me dio y me bajó? ¡Uf! Bueno, me bajó una buena cantidad, eh Pero ya Aquí ya lo tengo pescado Lo tengo bien pescado Creo que lo puedo matar De puro combo A puro combo lo puedo masacrar ¿Sí? Creo que sí ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bien que llegó un Goku al final, eh! ¡Qué bien que llegó un Goku al final! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Vamos! ¡Uf! Le metí un super golpe, pero Creo que no bastó ¿What? Algo le pasa a mí Algo está diciendo No sé qué sea No sé qué está diciendo Pero no es bueno lo que dice Eso me queda claro Le tengo que atinar a este Le tengo que atinar a este Si se lo atino, soy un héroe ¡Sí! ¡Soy un héroe! ¡Goku no morirá! ¡Goku no morirá el día de hoy, eh! ¡Goku el día de hoy no va a morir! ¡No para nada! Yo sí le atiné Goku no le atinó el Kamehameha Pero yo sí pude ¡Yo sí pude! ¡Oh! Y otra vez Tenía que hacerme eso, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Ya! Se acabó Se acabó Yo no vi que le bajara yo toda la vida Pero Tal vez el último rayo llegó al final O Goku le alcanzó a meter un puñetazo Y fue el golpe final de los finales ¡Y conseguimos otros dos niveles! ¡Qué bien! ¡Nada de Nani! ¡Nada de Nani, mira, eh! ¡Nada de Nani! ¡Zúmbele! ¡Zúmbele! ¡Un buen puñetazo! Oye, ¿ese ataque definitivo está disponible? No lo recuerdo, eh Estaría buenísimo ese ataque Definitivo Que lo pudiera conseguir para... ¡Acarilla, ese huevo se veía más grande en las manos de Towa! ¡Ja, ja! ¡Yo le doy! ¡Yo le doy, Goku! ¡No te preocupes! ¡Ah, ñe, ñe! Sí, Towa Eso es lo que significa Digo, mira ¿O Towa? ¿O mira? Ya no sé ni siquiera quién de los dos es Es Miratowa Eras poderoso, mono, eh Eras poderoso Sí ¡Listo! Reventó en mil cachitos Así que Mi trabajo aquí está cumplido Y agradece que no era Epsilon, eh Porque él te lo hubiera partido de bola De verdad Es muy diferente la forma de pelear de la raza Saiyajin Y la raza de Freezer Con esta raza Definitivamente no termino de acomodarme a pelear con esta Porque es una raza muy, muy lenta Entonces yo estoy acostumbrado a una forma mucho más rápida Por eso Si vieron la serie con la raza de Freezer Y con la raza Saiyajin Se dieron cuenta que la pelea creo duró mucho menos Y además de eso le gané mucho más fácil Porque pues Son peleadores más rápidos Y son los que estoy acostumbrado a manejar Sí, creo que por ahora Podemos supervisar la historia en paz Pero no cantes victoria Porque pronto habrá un Dragon Ball Z-Oversus 3 Y lo que hoy es paz Se convertirá en más de En más de lo de siempre, ¿no? Más enemigos que aparecen Cosas que suceden Cosas de la historia que hay que reparar Así que bueno Se ha terminado la historia Otra vez Por tercera vez ha terminado la historia Gracias a todos los que apoyaron esta serie Utilizando a Epsilon Garnacha Si les gustó el video Ya saben que pueden dejar su like Aquí en la parte de abajo Dejen su comentario Y muchas gracias Por apoyarla hasta el día de hoy Me han estado preguntando Que si voy a subir la serie otra vez Utilizando otra de las razas Y... Me entristece decirles Que probablemente no Y les voy a explicar el por qué Probablemente no lo haré Por el hecho de que, bueno No... Las series con los demás personajes No recibieron el apoyo Que yo esperaba que recibieran Entonces, bueno Al ver tan pocos likes en los videos Eso a mí me dice Que no les está gustando Y que ya no quieren ver la serie Con otros personajes Así que lo voy a dejar de subir Ya no va a haber serie De Dragon Ball Xenoverse 2 Utilizando otros personajes Simplemente habrá batallas De Dragon Ball Xenoverse Con... Con el Epsilon original Eh... Cuando salgan los DLCs Si amplían el modo historia Pues seguiremos con la historia En ese aspecto Y... ¿Qué más? Este... Las batallas Volverán las guías De los maestros Los tutoriales De las técnicas Todo eso Volverán Pero... Eh... Me temo que ya no voy a Ya no voy a hacer historia Con otro nuevo personaje Y es debido a eso Que les digo Eh... De que no vi el apoyo Que yo quería ver En los videos Y eso a mí me dice Que no les gustó del todo Que sigamos repitiendo La historia Una y otra vez Y por eso Lo voy a dejar de hacer Pero no se preocupen Que Dragon Ball Xenoverse 2 Sigue en el canal Así que Gracias a todos Los que estuvieron apoyando La serie Con Edsy Longarnacha Y pues nada Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima ¡Chao!